Más de 30 años de historia. Desde su inicio, el Departamento de Control de Calidad de Nature Sunshine está a la cabeza de la industria con la adquisición de lo mejor en tecnología para asegurar la calidad de la materia prima y, por lo tanto, del producto final. Desde 1979, esta empresa formó el Departamento de Investigación y Desarrollo para formular, identificar y verificar las hierbas que utiliza. Nuestra misión es proveer productos nutritivos, herbáceos, con la más alta calidad a nivel mundial. Para ello, invertimos tiempo y recursos en los procesos de control de calidad, incluyendo la modernización de equipo para mantenernos a la vanguardia de la tecnología. En Nature Sunshine, los Departamentos de Desarrollo de Productos y de Manufactura y de Control de Calidad garantizan la calidad siguiendo estándares de buenas prácticas de manufactura. Cada una de nuestras combinaciones herbáceas se crean bajo el principio de la sinergia, es decir, que cada hierba es cuidadosamente escogida por su efectividad y su capacidad de mejorar las cualidades de las demás hierbas de la fórmula, por lo que trabajan juntas para obtener un producto más efectivo y completo. Nature Sunshine te ofrece productos a base de ingredientes seleccionados cuidadosamente, garantizando su calidad, verificando su pureza, potencia y seguridad. ¡Gracias!